Charlas, conferencias y sobre todo mentalización. A partir del 20 de septiembre los alumnos de cuarto de la ESO de la Universidad Laboral de Toledo recibirán una conferencia titulada Te puede pasar a ti. Un mensaje potente que busca tocar sensibilidades. Por todo esto queremos concienciar a todos los jóvenes sobre la importancia de la seguridad vial sobre todo a través de la prevención en la circulación. Pero también los niños serán el objetivo de este programa con charlas especialmente adaptadas. En definitiva de lo que se trata es que los niños y niñas aprendan y se formen en educación y seguridad vial pero de una manera lo más ameno y divertido posible. El Ayuntamiento de Toledo y la Policía Local trabajarán mano a mano para involucrar a todos en esta Semana de la Movilidad. Un tema sobre el que ya ha habido avances. Por ejemplo con la creación de las vías VAP permite una mayor fluidez en la circulación evitando retenciones y por tanto evitando también riesgos. Pero no es la única medida puesta en marcha. Estamos aplicando unas evaluaciones continuas sobre los dispositivos de seguridad en cada uno de los centros escolares. Por tanto se están haciendo protocolos específicos de cada centro. Porque es cuestión de voluntad y raciocinio. Por eso desde pequeños debemos saber la importancia de tener cabeza en todo lo relacionado con el tráfico. Una lección que algunos aprenden rápido ya que muchos peques ya regañan a sus padres si se saltan las normas.